En las festividades de Belita realizadas el pasado fin de semana, tanto la Policía como el Cuerpo de Bomberos Voluntario de Barranca Bermeja afirmaron que no se reportó ninguna persona quemada con pólvora en el municipio. Afortunadamente, si bien tenemos registro de casos de riña en el fin de semana, nos reportaron más de 80 casos que fueron atendidos. Afortunadamente, no hubo novedades con el tema de homicidios, desde luego, o lesiones personales complejas. Sin embargo, también podemos decir que a pesar de estos casos, la ciudadanía tuvo un buen comportamiento. Y en el tema de quemados con pólvora, afortunadamente no se presentó ningún reporte acá en esta ciudad. A las 6 de la mañana del día de hoy, cero quemados en nuestro municipio. Queremos informarle a toda la comunidad de Barranca Bermeja que seguimos nuestra campaña. La pólvora no es un juego de niños vinculado con enlace televisión, con muchos, muchos medios más de comunicación. Pero queremos reiterar que la campaña no es un juego de niños de la cual queremos pasar un diciembre completamente con cero quemados en nuestro municipio. Es un balance supremamente positivo, ya que pudimos observar una gran cantidad de pólvora utilizada y quemada durante este fin de semana. Por diferentes razones, pero acogando un balance supremamente positivo. Aquí hay que felicitar amigos de la mesa principal, que es completamente a la ciudadanía de Barranca Bermeja. Los uniformados hacen un llamado a padres de familia para que estén atentos a los menores con el objetivo de evitar quemaduras con estos peligrosos elementos.